Una de las cualidades que tiene el ser humano precisamente es eso, el de socorrer humanamente al necesitado. En este punto, cuando tenemos un lesionado o alguien que solicita nuestra colaboración para solucionar algún problema, todo el mundo desde el punto de vista humanitario está casi obligado y con un sentimiento de tener que hacer algo. Pero hacer esto supone perjudicar en algunas ocasiones, por eso hay que tener muy claro qué limitaciones tienes a la hora de socorrer. Los cursillos de primeros auxilios son cursillos muy fáciles, muy sencillos y que pueden ayudar en muchas ocasiones para salvar vida hasta la llegada del profesional. A realizar lo que se llama la recuperación cardiopulmonar. De ese tema es el que vamos a hablar hoy con una gran profesional, es una trabajadora del 112, es una doctora licenciada en medicina de familia y está especializada en urgencias y emergencias. Con ella vamos a hablar de qué consisten los primeros auxilios del punto de vista médico, la resucitación por parte del desfibrilador, todo eso nos lo va a explicar ella muy bien para saber qué es lo que tenemos que hacer en determinadas circunstancias de urgencia. Como siempre yo he seleccionado una serie de noticias médicas que creo que son interesantes. Si le parece, comenzamos. Identificado el mecanismo que graba el miedo en el cerebro. Uno de los miembros del Centro para la Ciencia Neural de la Universidad de Nueva York es el neurocientífico español Lorenzo Díaz-Mataix que ha acabado de identificar los mecanismos cerebrales que convierten las experiencias desagradables en recuerdos imborrables durante años. En un estudio con cientos de ratas ha encontrado que en lo más profundo de los cerebros, como en los seres humanos, se esconde la amígdala, una región del tamaño de una almendra en las personas que se señala como el almacén del miedo. Presuntamente en ella se guarda durante décadas las vivencias traumáticas sufridas a lo largo de la vida. Este hecho ya fue preconizado por el Nobel español Santiago Ramón y Cajal y posteriormente descrito por Hef en su libro La organización de la conducta. Duda sobre la eficacia de los parches y chicles para dejar de fumar. El efecto de los chicles y parches de nicotina para dejar de fumar a largo plazo está en duda. Un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard descarta que sean de ayuda incluso complementándolos con asesoría personal. En el trabajo, los investigadores revisaron a 787 adultos de Massachusetts que habían dejado de fumar durante varios periodos, desde el 2001 al 2006, algunos con consejos recibidos de personal sanitario. Los resultados mostraron que en cada periodo casi un tercio de quienes lo intentaron volvieron a fumar independientemente del método que habían utilizado. El estudio demuestra que usar terapias sustitutivas de la nicotina no es más efectivo para ayudar a la gente que si se intenta hacerlo por uno mismo. Chequeos anuales para pacientes con diabetes National Institute for Health and Care Excellence de Inglaterra aconseja una serie de controles anuales para supervisar mejor la salud de las personas con diabetes. Se procedería a medición del índice de masa corporal, medición de la tensión arterial, medición de la hemoglobina glicosilada y el colesterol, condición de fumador, examen clínico circulatorio distal, relación albumina creatinina urinaria y la creatinina sérica. Todos estos indicadores propuestos se basan en la evidencia disponible y se han desarrollado con los grupos profesionales, los pacientes, las comunidades y otras sociedades y también han sido probados a través de la práctica general de que funciona. Cuando tenemos una solicitud por algún problema urgente de asistencia a algún ser humano, lógicamente la persona lleva un sentimiento de humanidad, y en ese sentimiento lleva una actitud, una actitud de hacer algo que pueda ser positivo para esa persona que necesita esa ayuda. Entonces, para eso tenemos que tener muy claro la actitud que vamos a tomar, si puede perjudicar, y por lo menos que no puede perjudicar ni lesionado en el caso del lesionado, ni al propio que está ejerciendo esa función de auxilio. Tenemos una sigla en concreto, es el PAS, el PAS, que es lo que ordena realmente en sentido general para tomar la actitud previa cuando veamos un caso de esos. El primero, la P, significa proteger, la segunda es avisar, avisar a un servicio médico para que lo atienda, y lo tercero es la S, que es el socorrer a esa persona. Para esos primeros auxilios, para prestarlos, en concreto hasta la llegada al servicio médico, pues hay que tomar en medida estas posibilidades para no correr un riesgo por parte del lesionado y el necesitado, y todo otro por parte del que lo presta. Hoy vamos a hablar en concreto de ese tema de los primeros auxilios con una gran profesional, desde el punto de vista médico siempre, una gran profesional del tema de los primeros auxilios, porque es una trabajadora del servicio 112, se trata de doña Almudena Moreno Álvarez Vijande, es una médico de familia que está especializada en urgencias y emergencias, y con ella vamos a hablar de estos primeros auxilios desde el punto de vista médico, lo que se llama la RCP, la Recuperación Cardiopulmonar. Doctora, ¿me permite usted que la tutee? Claro que sí. Muchas gracias, Almudena. ¿Te parece que vamos a hablar del tema de la RCP, de la recuperación, de lo que son los primeros auxilios, en concreto, en el caso de necesidad, por parte de algún lesionado, por parte de alguna persona que presente alguna enfermedad de estas características, sin necesidad de ello. ¿En qué consiste la RCP? Pues la RCP son las siglas que corresponden a Resucitación Cardiopulmonar, y lo que viene a ser es un conjunto de maniobras enfocadas a mantener la vida de la persona. Y cuando hablamos de maniobras y a mantener la vida, es a la respiración y la circulación, que son los dos grandes pilares que van a permitir que eso continúe funcionando. Yo tengo entendido siempre que la prioridad viene siempre por la vía aérea, porque ahora hay un cambio en ese sentido, vamos a comentarlo contigo, si te parece, para que nos justifiques por qué hay ahora otras determinaciones en concreto que hay que tomar previas a eso. Yo siempre he tenido el concepto de que primero hay que haber la vía aérea y luego todo lo demás. Sin embargo, ahora parece ser que las normas generales han cambiado en este sentido. Lo digo porque el que tenga ese concepto para que atienda cuáles son las últimas modas en el sentido de recuperación de estos casos. ¿Cuándo se realiza? La RCP la debemos realizar siempre ante una persona inconsciente en ausencia de pulso y de respiración espontánea. Si una persona tiene pulso, no va a precisar de una RCP como tal y si tiene movimientos respiratorios, pues tampoco. El tema está en que lo primero que debemos hacer cuando nos dispongamos a realizar la RCP a una persona es alertarlo, o sea, llamarlo. Estimularlo. Estimularlo, efectivamente. Ver si tiene respuesta o no, porque a lo mejor se trata de una persona que está durmiendo. Puede ser. Puede ser una persona que está borracha porque ha bebido, ha ingerido mucho alcohol y tiene un nivel de conciencia disminuido, pero no tiene necesidad de una RCP como tal. Entonces, lo primero es ver si existe una respuesta por parte de la persona. Si no existe esa circunstancia, no hay una respuesta. Lo siguiente que tenemos que ver es tanto si tiene pulso como si respira. Ambas cosas. Como bien decías tú y apuntabas, antes siempre se decía ABC. A, ver la vía aérea, que no haya nada que lo obstruya, que no haya nada que obstaculice. B, ver que la persona respira y C, comprobar que existe un pulso y que hay una circulación. Sí que es verdad que desde hace, pues eso, no demasiado tiempo, un par de años, digamos que eso cambió. El concepto ha cambiado. El concepto ha cambiado. Entonces, se ha visto que, a ver, evidentemente, por lógica, tenemos que seguir estimulando a la persona, viéndose una respuesta por parte de ella y valorando que no haya nada en la vía aérea que obstruya. ¿De acuerdo? Porque el simple hecho de estar boca arriba y la lengua caerse hacia atrás puede obstruir la vía aérea. Y simplemente, moviendo a esa persona, poniéndola de lado, lo vamos a salvar y no hay que hacer nada más. Pero a la hora de poner en marcha las maniobras de resucitación cardiopulmonar, sí que es verdad que el tema de la respiración se ha relegado a un segundo plano. ¿De acuerdo? Es decir, cuando estamos hablando de un equipo y de una asistencia avanzada, evidentemente, no. Tenemos material, tenemos medios y podemos hacer muchas cosas. Claro, es distinto a la... Ya cuando, en el caso tú, que llevas con tu ambulancia, vas con una determinada de cuestiones que puedes echar a mano para ayudar mejor. Claro. Pues lógicamente es distinto. Pero entonces, en general, cuando... Pregunto, digo, porque como hablamos para el público en general, lo primero que tenemos que hacer es provocar un... algo que moleste para que el enfermo reaccione. Si no reacciona, miramos y ventila, escuchar el sonido, a ver si mueve el toras, y posteriormente, si no es así, empezamos las maniobras de recuperación. De recuperación cardiopulmonar. ¿En qué consiste esas maniobras? Pues básicamente, consisten en masaje cardíaco y ventilación. Y ahí es donde volvemos otra vez a hablar de que ha cambiado lo que... lo que viene a ser el protocolo, ¿de acuerdo? Para un lego, que se dice, pues cualquier persona de la calle que vaya a llevar a cabo esas maniobras, pues el tema de la ventilación se puede dejar en un segundo plano. Lo más importante es dar masaje cardíaco. Eso es lo fundamental. O sea, nos tiene que quedar claro que una persona que está inconsciente, que no responde, que no respira y no tiene pulso, hay que dar masaje cardíaco. Ajá. Eso hasta que... Y eso va a ser el inicio de la posible recuperación, inclusive de la vía aérea, ¿no? Efectivamente. A diálogo de calle, digamos. Ya, ya, ya. Sí, sí, lo que es un primer auxilio, para poder ejercitar cualquier persona que se encuentre con un caso de solicitar auxilio y que pueda prestarlo, la limitación que tiene. Porque, ¿quién está capacitado para realizar estas maniobras? Realmente, capacitado puede estar cualquier persona. Cualquier persona. Ahora, de lo que se trata es de que tengamos un mínimo de formación. No todo el mundo tiene unas nociones básicas. Entonces, bueno, hoy en día, la verdad que se está haciendo mucha divulgación, se está llevando a cabo a nivel de colegios, de institutos, de centros privados, de empresas, muchísimos cursos de lo que son la RCP básica. Entonces, no se tiene que tener una titulación concreta, no se tiene que tener sino unos mínimos conocimientos y un mínimo de formación. En ese punto. Comentamos en el programa anterior, cuando estuvimos hablando de la actuación del 112, que efectivamente hiciste colación a que se estaban dando en determinados institutos, en determinados, por parte de, no sé qué, ¿sanidad era? ¿O quién era? La gerencia de... La gerencia de urgencias e emergencias de Toledo, bueno, de Castilla y la Mancha, yo sé que, bueno, aquí en Toledo, concretamente, han llevado a cabo la, por parte de la gerencia, formación en colegios e institutos. ¿Qué te parece, ahondando en el tema este, desde el punto de vista de educación, qué te parece que fuera obligatorio el curso? Porque yo, en ese sentido, creo que que hay un sentido, he comenzado por decir que el ser humano necesita de, cuando ve una necesidad por alguien que solicita, siempre se entrega, es una capacidad de ser humano en la humanidad. Entonces, en ese punto, es mejor tener una preparación y que mejor que prepararse para lo que hay en la vida en general, que en un colegio. Digo, pero hacerlo como un tema que fuera exigible por parte de los institutos, cuando menos, no voy a hablar en la primaria, pero en los institutos, donde ya puedes tener una capacidad de discernir mejor para aprender esas cosas, habría quizás que solicitar esa preparación para ello. Realmente, realmente estamos hablando de algo que no supone más de una clase, dos clases, para dejar cuatro conceptos claros y podría, pues sí, la verdad es que sí, que sería un complemento interesante. Esto, lógicamente, cuando tenemos un caso de estos, hablamos de que existe una cadena, una cadena de supervivencia que es la que se organiza desde el punto y ahora, porque este tema lo hablo contigo precisamente desde el punto de vista médico, de realizar primeros auxilios de cuando ya llega al médico y empieza a actuar en la cadena de supervivencia, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo es el despeñe de los distintos eslabones? Pues eso me gusta mucho porque quería puntualizarlo. El tema de la cadena de supervivencia lo que viene a decir es cómo debemos actuar en el caso de que nos encontremos a una persona que pueda necesitar de nuestra ayuda. Entonces, lo más importante de todo esto es ver que esa persona nos necesita, nos responde, nos respira, no tiene pulso. Más importante que hacer nada es pedir ayuda. Lo primero. ¿De acuerdo? O sea, como bien has apuntado tú antes, protegerse, pedir auxilio y socorrer. Es decir, nosotros solos no somos nadie, no servimos para nada. ¿De acuerdo? O sea, una persona aislada no va a conseguir nada. Necesitamos, primero, que a quien va a ayudar no le pase nada, como tú bien has dicho, protegerse, es decir, si nos encontramos en la carretera, que es lo que se nos viene siempre, un problema, un accidente, antes de tirarnos al coche vamos a ver si viene otro, porque si nos matan a nosotros ¿de qué nos vale? Eso es lo primero. Lo segundo, pedir ayuda, inmediatamente, porque si nos quedamos solos, una persona no puede mover un peso muerto, una persona se agota para hacer una RCP y luego ya a continuación, sí, empezar a hacer lo que esté en nuestra mano y lo que seamos capaces de hacer. ¿Y cuál es esa cadena? Continúa, es muy interesante desde el punto de vista de este primero lo que has comentado y luego ya a posterior pasar a masaje. La cadena lo que viene a apuntar es, pues eso, que la persona identifica el problema, pide ayuda y comienza, pues eso, lo que son las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Ve el problema, ve que la persona no responde, no respira, no tiene pulso, pide ayuda y comienza resucitación. Como hemos dicho antes, lo más importante, el masaje cardíaco. ¿De acuerdo? Si estamos solos, masaje cardíaco. Si no sabemos hacer ventilación, masaje cardíaco. con presiones, con presiones torácicas. Con presiones erectoras con el talón de la mano. Efectivamente, lo que tenemos que utilizar es nuestro peso, el talón de la mano, ayudarnos con la otra, esta es la posición que debemos tener, no doblar los codos en ningún momento y con nuestro peso ejercer presión sobre el tórax. Caer sobre la persona. ¿Dónde? Porque antes se apuntaba mucho que tenía que ser en un sitio concreto, en lo que es el centro del tórax. Entre las dos mamilas. ¿De acuerdo? Haciendo compresiones en esa zona vamos a poder, hasta que lleguen los servicios sanitarios, aportar un masaje bastante... Cuando ya comprobamos ya llegar al sistema normal de emergencia, llega con una serie de aparataje que puede resolver en estos casos. Lo digo por hacer comentario acerca de han traído y llevado o desfibrilador. En cuanto, ah, es que no había desfibrilador es que... Cuéntame la utilización, cómo se lleva a cabo la utilización del desfibrilador, qué tipos de desfibriladores hay y si hace falta alguna especialización, alguna preparación en concreto, alguna norma para la utilización de los mismos. Bueno, el tema del desfibrilador, como tú bien dices, es muy controvertido y bueno, pues ahora estamos habituándonos a verlo en muchos sitios, aeropuertos, estaciones de autobuses, sitios públicos, concretamente hay zonas, por ejemplo, zonas de salto, zonas donde hay deportes aeronáuticos, también lo tienen. El tema es... ¿En el centro de paracaidismo también? También. ¿También lo tienes? También lo tienes. Y es que aprovecho para decir que la doctora es paracaidista. Sí, sí, hay un desfibrilador y está ahí para poder compartir en la zona donde se practican estos deportes. Entonces, lo más importante, lo más importante a destacar del desfibrilador es que es un aparato, o sea, se ha introducido en la RCP como, digamos, se consideraría dentro de la RCP básica, ¿de acuerdo? Es decir, es un aparato que puede utilizar todo el mundo, absolutamente todo el mundo. No hace falta una preparación concreta, ¿de acuerdo? De hecho, es un aparato que nos dice las órdenes, nos dice lo que tenemos que ir haciendo e incluso existe la posibilidad de por medio de comunicación directa con el 112 poder utilizarlo y que nos vayan asesorando de cómo podemos hacerlo. Esto es muy interesante porque realmente Andai está diciendo que está en los sitios donde suele haber gran cantidad de gente, gran movimiento y puede haber alguna demanda en ese sentido. Yo lo digo a ver hasta en la calle, en la calle, en la vía pública, vamos. Lo que pasa es que siempre esto se ha adornado como del riesgo de la electrocución, ese riesgo que puede llevar a que te lesiones tú en un concreto o que puedas perjudicar y realmente estos DEXA, estos chismes de fibrilación, realmente te van marcando la pauta, ¿verdad? Son tres pasos y te lo dice él y solo hay tres botones y pone uno, dos y tres. No hay ningún riesgo. Pero es el aparato el que te habla inclusive para decir dónde tienes que poner la pala en un lado o en otro. No, para eso el aparato lo que dice es coloque los electrodos pero en el sobre donde están los electrodos te indica dónde tienes que ponerlos. No hay duda, posible. Hay un dibujo donde está perfectamente indicado. Son desfibriladores semi-automáticos que además no hay un riesgo de descarga que nos vaya a provocar daño. Eso quiere decir que si no es necesario el aparato no va ni a realizar la descarga. Efectivamente. El aparato una vez que se pone... Lo digo para quitarle hierro a la cosa porque eso puede decir bueno, y si yo le doy y este señor está funcionando pero yo no lo he sabido valorar. Eso es lo que la gente comenta en general pero yo creo que de mi punto de vista vuelvo a decir no sé si desde el punto de vista legal existe alguna contraindicación alguna cuestión de poderlo hacer pero lógicamente el hecho de que si puedes ayudar con esto y lo tienes a mano pues es una cosa que tú aconsejarías que se utilizase. Por supuesto porque de hecho el haber introducido el desfibrilador es lo que ha marcado una gran diferencia en la supervivencia de la puesta en marcha de la RCP. Antes directamente se empezaba con masaje actualmente la RCP cuando se tiene un desfibrilador empieza por poner los parches del desfibrilador mientras se da masaje pero poner los parches sí o sea cuando tenemos un desfibrilador a mano lo primero que hay que hacer es el propio desfibrilador que salta no a ver un desfibrilador lo que va a hacer es registrar el ritmo cardíaco desfibrilable ¿de acuerdo? que se va a beneficiar de la descarga y entonces nos va a decir colóquelos tiene una voz así muy muy ronca coloque los electrodos tú los pones analizando te dice que te estés quieto y entonces él te dice ritmo no desfibrilable continúe maniobras de resucitación o ritmo desfibrilable separense del paciente porque eso sí es importante cuando se le va a dar la descarga debe estarse todo el mundo separado del paciente y fuera de humedad y fuera de humedad y darle al botón pero el aparato lo va diciendo todo y lo va indicando todo es una herramienta fundamental que salva vidas que le tenemos mucho miedo mucho respeto incluso los mismos profesionales cuando no estamos habituados a utilizarlo es como que lo tenemos y nos da reparo hay otro concepto yo lo que hago es incordiar por las preguntas y por lo que veo que la gente reacciona pues es muy criticable cuando viene el 112 por ejemplo y tarda en cargar al lesionado en llevarse para trasladarlo hay que hacer hay que hacer un hincapié en este sentido porque existe una serie de normas que es primero la utilización de determinados medios de transporte una unidad una avanzada de estas de medicalizada o una ambulancia y luego cuando existe el lesionado lo digo para tranquilizar a la gente que es lo que hay que hacer en concreto antes de trasladarle bueno lo fundamental estabilizar si o sea el si no nos sirve de nada llevarnos a una persona que no tiene signos vitales por mucho que corramos con la ambulancia de lo que se trata es de primero devolver las constantes vitales a esa persona poder pues eso garantizarle una supervivencia y entonces nos lo llevamos entonces eso se debe hacer en el caso por ejemplo in situ el infarto se cae en el suelo pues se le atiende en el suelo hasta que la persona tiene algún signo vital de forma mantenido para que se pueda trasladar en un vehículo en marcha no se puede trabajar claro un vehículo en marcha se mueve es que no se puede trabajar no se puede coger una vía no se pueden poner bien unos electrodos no se puede tomar bien una tensión entonces no tiene ningún fundamento para poder llevarnos a alguien primero tenemos que tener todo eso hecho una estabilización de que el paciente es viable y se puede trasladar realmente esto sabes que todo el mundo porque se tarda vamos tú mejor que yo que lo puedes sufrir porque yo lo oigo lo veo y tal pero tú eres quien lo puedes sufrir con más bueno eso también es como todo que bueno el opinar es libre y bueno pues desde desde el no saber se puede opinar mucho pero la realidad está en que pues eso que hay una serie de cosas que hay que hacer in situ en el momento y no se puede hacer en ningún otro sitio bien donde está la persona que nos encontremos o bien en la ambulancia pero sin irse a ningún sitio o sea ahí mismo sin moverse y luego ya cuando se considera oportuno se va lógicamente vamos a insistir yo creo que para el personal lo que nos interesa saber es recordarle lo del PAS ¿no? sí sí que era el ¿qué? pues primero proteger protección del que eso corre y el inclusive si hay alguna circunstancia que sean nocivas también separarle de por ejemplo un fuego también correcto eso es protección tanto de la víctima como del que eso corre eso luego tenemos que avisar al equipo médico correspondiente fundamental fundamental avisar inclusive nada más que he visto el caso sí en ese punto correcto y luego eso correr dentro de la actitud por si tiene un hueso atravesado de la boca intentar sacarlo cualquier cosa que perjudique que pueda llevar a un mal resultado ¿verdad? eso es bueno pues yo creo que no y bueno pues que ya que tenemos la posibilidad porque cada vez estamos al alcance de la mano de formarnos es algo muy sencillo que no implica no implica mucho esfuerzo ni mucho tiempo y bueno pues no está de más tener un mínimo de conocimiento hemos comentado el caso de la educación esta en la educación general yo creo que es interesante que la misma educación tuviera una asignatura que fuese esa en concreto como estás diciendo uno o dos días pues puede ser en Humanidades meterlo en esas características bueno Almodena como siempre es un placer hablar contigo el tiempo insisto tal vez que se me hace muy corto si te parece yo sé que tú tienes temas muy interesantes en tu cartera y que podemos comentar si te parece que damos un nuevo día y hablamos porque me gusta hablar contigo me parece estupendo y además me enseñas a mí también muchas gracias Almodena muchas gracias Almodena gracias por venir gracias a ti ¡Gracias!